...dicen a los televidentes y se disfrazan como que tenemos equilibrio, estamos más arriba del bien y del mal, somos asexuadas. No, yo creo que aquí todos los medios de comunicación tienen una línea política. El problema es que no nos lo dicen. Es decir, nosotros en Canal Capital le dimos claramente a la opinión pública, que en eso tiene razón un saludo, y cada uno de ustedes está en la decisión de apagarlo, pero la gente sabía que desde que prendía y veía Canal Capital, ahí había una promoción, una defensa de derechos humanos y una cultura de paz. Nuestra línea editorial, así como el diario El País de España, se funda, hace y ejerce a la luz del sol, del Partido Social Español. Eso es clarísimo, ¿no es cierto? Pero aquí que Caracol, que ya había más, que Gustavo Jómez, que David Medi nos venga a decir que no tienen una agenda política. Yo no lo creo, no lo creo, con todo respeto lo digo. Y son más políticos que todos. ¿No es cierto? Pero volviendo y respondiendo la pregunta, yo creo que Colombia, más bien la pregunta podría ser, la respuesta podría ser, Colombia, esta democracia creo yo no se puede seguir construyendo, amigos y amigas, futuros comunicadores, con dos medios de comunicación privada. Yo creo que nosotros necesitamos más medios de comunicación privados, por supuesto, pero que representen, ojalá, reflejen el pluralismo de este país. Venimos del siglo XX, entramos al siglo XXI con un solo diario de circulación nacional. Un país de 40 millones de habitantes. Me parece que esto afecta a la democracia. Y la culpa no es de los dueños del tiempo, ni mucho menos. La culpa es de una sociedad que no se ha sabido organizar, o por X o por X razón no hemos podido construir más medios de información en este país. Entramos, venimos del siglo XX, entramos al siglo XXI con una sola revista de circulación nacional investigativa. En un país con miles de problemas, pero también con un país con una multiplicidad de voces. Es decir, yo creería que hoy Colombia, Carlos y Salud, necesita urgentemente medios que representen voces alternativas en este país. Yo ayer sostenía una discusión. Yo creo que en Colombia no va a ser posible un proyecto alternativo, democrático, diferente a la hegemonía liberal y conservadora de este país, si no se construyen nuevos medios de comunicación. Entonces no se trata de que los alternativos, sino, más bien tratemos de construir nuevos medios, nuevos medios de comunicación. Una pregunta nada más, a los dos que sois, además habéis sido profesores, que sois estudiosos de eso. Dices, hay dos grupos medios, sabemos por periódicos y estamos en la olla. Es decir, no se van a ver al final ni eso. Pero a esta gente joven, no les llamamos a ellos. La gente joven es porque son estudiantes de comunicación. Pero ellos tendrán amigos, familia, jamás vengan a un periódico. No les interesa ninguna televisión. Lo que no venga en las redes sociales no existe. Es decir, la construcción de nuevos medios no es un periódico nacional. Es saber tirarle a la gente joven, que no tenemos ni idea. ¿Entiendes? No necesariamente tiene que ser un periódico que marca gente. ¿De acuerdo? Porque un periódico, el tiempo será lo que sea, pero muchas radios se construyen sobre esa agenda. Y estudiamos como, Holman, en Europa es más, los medios están más hidrodelejados. Es decir, uno compra el periódico, tanto en Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania, saben que está comprando el periódico de centro izquierda, de centro derecha, etc. Es decir, eso no es oculto. Aquí deberían ser, todos sabemos que todo es derecho, menos cuatro cosas. ¿Todo? ¿Todo? Pues para mí, para mí sí. El presidente pide que no, pero yo me muero de la risa. Es que más derecha. Una vez, Uribito me dijo que no era derecha, era el Partido Conservador, y me dijo, pues entonces arriba, vámonos. Pero bueno, no, pero la pregunta de los dos es... Ah, no, para mí es algo, es derecha o no es duda. Pero te digo, pero la derecha que a mí no me gusta, pero es derecha. Pero es que en la derecha también hay muchas veces que no me gustan los derechas. No, pero una pregunta para los dos. Es decir, esa es la alternativa. Si la gente joven no lee, no lee con los dos. La joven televisora ve menos. ¿Cuál es la alternativa? Mira, esta misma conversación la tuvimos hace como cuatro veces, en una afluencia que se hizo en el Congreso de la República, que convocó Iván Cepeda y Uribe, con la UNIC. Con la UNIC. Esta misma conversación. Yo estoy convencido que el debate tradicional sobre la tenencia y la propiedad de los medios, es un debate legítimo, que no se puede abandonar. Pero me parece que el debate tiene que ir llevando a otra dimensión. Yo qué me gano con que debemos de tener cuatro, y lleguemos a tener un millón, todos haciendo lo mismo, repitiendo el modelo. Yo qué me gano con tener cien periódicos confesionales y doctrinarios como vos, o cien periódicos más confesionales y doctrinarios como la Iglesia Católica, o el periódico del catolicismo. Yo qué me gano con tener periódicos confesionales, doctrinarios. Si vamos a seguir haciendo lo mismo, el ejercicio que hacíamos con los de la UNIC, era, si yo leo los comunicados que yo recibo todos los días, que son prolíficos, esos comunicados a mí me transmiten una visión legítima, hay que respetar y defender y proteger, pero es una visión de túnel. Entonces la lectura que yo hago es una lectura de túnel, legítima, pero de túnel. Es decir, hay una tendencia a un cerramiento, a mirar con un carácter más multidimensional encubrimiento del medio. Yo he hecho también trabajos y talleres con...